Gracias Miguel, muy amable. Y hace, como dicen ustedes, hace varios días que estamos ubicados nosotros en el IPN, ubicado en el barrio Nueva Córdoba, con una situación muy particular, los chicos que están realizando cada uno de sus reclamos relacionados con la infraestructura y que dicen que no van a levantar la medida hasta que no se vean reflejados los trabajos. Más allá de lo que puedan decir las autoridades, ellos quieren ver que se llegue con el material, con la maquinaria, con los obreros y que empiecen a trabajar. En ese momento van a desistir de la actitud que tienen en estos momentos y van a retomar las clases. De allá nos vinimos al otro IPN, que está ubicado al frente de tribunales federales, donde también se da una situación muy particular, como ustedes pueden ver, hacia el otro sector. Esta escuela, el IPN 38, está tomado por los alumnos. Vamos a llamar a la presidenta. Jovencita, vamos a ver si podemos hablar con alguno de los chicos puntualmente. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Quién habla? Ella. A ver, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Qué está pasando? El colegio está tomado por problemas edilicios y administrativos, por cierta parte. Bien, ¿cuáles son los problemas edilicios? Tenemos muchos, o sea, no muchos, sino seis chicos discapacitados, los cuales no cuentan con un baño, ni un piso en condiciones para poder recitar, ya que son ciegos. O sea, hay dos chicos ciegos con disminución visual y hay otros chicos en muletas. También se pide la refracción de laboratorios, ya que es nuestro colegio de ciencias naturales y sociales. Y no tenemos un laboratorio para practicar esta especialidad. Una sala de audiovisión que es para practicar la especialidad de ciencias sociales. Dos cursos extra porque los contraturnos se superponen. Un playón para poder hacer gimnasia, ya que hacemos gimnasia en el parque, donde corremos riesgo, como ya han robado. Y no es un lugar lindo para hacer gimnasia, ya que pasan muchas personas que dicen cosas que realmente molestan o pueden hacerte sentir en coma. También se pedía... ¿O te olvidaste? No, me olvidé. No, pero está en la lista de pedidos. Está en la lista de pedidos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, esta es la situación. Miguel Marcela, que se está viviendo en este establecimiento. El IPEN, número 38, barrio Rogelio Martínez. Parecido al del Nueva Córdoba. Adelante ustedes.